De pequeña, era frecuente encontrarme ensimismada en mi mundo de fantasía. Entonces, me reprendían y me decían eso de, ¿estás en las batuecas? Sin embargo, es ahora cuando por fin puedo decir, con conocimiento de causa, que ya estoy allí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su particularidad es que las casas están distribuidas en forma de núcleo amurallado y son un ejemplo casi único en Europa. Gracias por ver el video. Si tenéis interés en escuchar el silencio, habéis llegado al lugar adecuado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.